Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, es 2019, casi 2020, y digo yo, pues voy a hablar de Watchmen, de esa película de la que prometí hablar hace 5 o 6 años. ¿Por qué? Pues no sé, porque últimamente estoy dibujando mucho, me pongo de fondo críticas de cine, que me gusta escuchar canales de cine que hablan de esto, y hablaron de Watchmen, me acordé de la película, me recorrió el espinazo un calambre, y de repente dije, bueno, pues ya que tengo aquí mis directitos, voy a aprovechar uno de ellos para hablar de por qué considero que esta película es una afrenta a la obra original, es una muy mala adaptación, amén de una muy mala película, en realidad, en general. Aquí tengo el cómic, aquí tengo el cómic original, esta edición, que tiene más años que la Constitución, que me lo he leído tropecientas mil veces, y que es como, bueno, me roventó la cabeza en su día cuando me lo leí, como a todos aquellos a los que se lo presté, de ahí su, bueno, su lomo ya un poco desgastado, ha pasado por muchas manos y por cuatro mudanzas. Tengo otra edición ahí más tocha, pero que es muy difícil de manejar, así que de momento se quedará en la estantería. Además, también tengo la edición especial que tengo por ahí también, que es el, bueno, un especial que hicieron del cómo se hizo, bocetos, notas de los autores, cosas así. Así que un poquito, un poquito de Watchmen y de esos autores, sé, sé algo de ellos. Vamos a empezar sin más dilación, me he preparado, y espero que el Fairy Juice sea notorio en esta grabación, me he preparado imágenes de la película e imágenes de los cómics digitalizadas para hacer una comparación y para explicar por qué considero que es una muy mala adaptación, ¿vale? Pero no tiraré de ir abriendo las páginas del cómic, porque me lo cargaré aún más, ni siquiera, bueno, simplemente iré poniendo imágenes según se me ocurra. Además, como me sé de memoria todo lo que detesto de esta adaptación, no tendré ni que tirar de guión ni de nada, simplemente, carrete, carrete y pa'lante. Muchas gracias a alguien que se ha escrito Juni, pero lo primero que voy a decir, ¿vale? Y ahora ya nos ponemos un poquito, ¿eh? Con la paella. Vamos a empezar a echar el arroz. Lo primero que diré, si te gusta esta adaptación, si consideras que es una buena adaptación, es que no te has leído el cómic. Repito, bueno, hay dos opciones. Si te gusta, si consideras que es una buena adaptación, o no te has leído el cómic, o no te has leído el cómic. Habrá quien diga, yo me he leído el cómic y me gusta la adaptación. Bueno, en realidad, te ha pasado como a Zack Snyder. No te has leído el cómic. Porque el cómic, la historia, que no es una historia cualquiera, que estamos hablando de Watchmen, de una historia que revolucionó el medio, no solo de los superhéroes, sino de la historieta, tiene un subtexto, tiene una intención, así que probablemente te lo hayas leído un poco así, quedándote más o menos con la trama, pero no te has quedado con la enjundia, con el pozo de lo que supone esta historia. ¿Qué es lo mismo que le pasó a Zack Snyder? ¿Zack Snyder se leyó el cómic? Sí, se quedó con lo esencial en absoluto. Se quedó con lo que le interesaba para hacer una película molona, porque lo único que le importa a Zack Snyder en sus películas es el molar. Porque el tema de la enjundia, el tema del subtexto, le viene, bueno, se le pasa por delante, se le pasa por detrás, se queda así un poco cacao maravillado y no sabe ni por dónde enfocarlo. Mucha gente me está poniendo en el chat que se durmió viendo la película. Y es que esta película, para alguien que no conozca las historias de superhéroes o que no le guste este tipo de cine, o incluso que le guste este tipo de cine de superhéroes, se va a quedar entre desconcertado, adormilado y estafado. Porque no va a entrar en la película, porque la película carece de alma, carece de intención y carece totalmente de subtexto. Eso que parece una cosa baladí, una cosa tangencial, desde luego es lo que hace que empaticemos o no con la historia. Y eso es lo que se saltó Zack Snyder. Debo decir, cuando fui a ver la película, en su día yo no conocía a Zack Snyder, ni conocía, bueno, sabía que había hecho un videoclip muy largo que se llamaba 300 y poco más. Así que no le tenía especial aversión a sus productos, no como hoy día, porque todo lo que ha hecho me parece horroroso. Pero en aquel entonces yo dije, bueno, pues a ver qué ha hecho este señor, que está aquí como tanteando el mundo del TV o en el cine, a ver cómo lo ha hecho. Y sin ningún tipo de acritud, sin ningún tipo de ceguera, según avanzaba la película, me fui indignando y fui diciendo, no ha entendido nada. A pesar de que emula muchas escenas, diálogos, planos. Pero eso es lo superficial. Todo lo que no es superficial, todo lo que le da forma, todo lo que le da vida, todo lo que le da empaque a la historia, o es ignorado, o es tratado de una forma visual, narrativamente, que lo entorpece, lo estropea y lo distorsiona. ¿Cuál fue el momento en el que dije, uy, uy, que esta película no me va a gustar? Que esta película no empieza bien. Os voy a poner el instante... ¿Sabéis? Eso que decía... Este es el instante... Mira, Lisa, te voy a parar el fotograma en el instante en que se le rompió el corazón. Os lo voy a poner. Bueno, esta es la primera página del cómic de Watchmen. Vemos un smiley tirado en la calle, con alguien que está limpiando sangre, que fluye hasta una alcantarilla, aparece un señor con un cartel diciendo The Endisnik y se escucha una voz en off de alguien que está muy rayado con la vida. O sea, si leemos un poquito, pues podemos ver el tipo de calaña, el tipo de persona que está hablando en off. Los pensamientos que estamos escuchando. Que en realidad, más que pensamientos, son notas de un diario, como veremos después. Pero en este instante no sabemos quién está hablando, pensando, escribiendo, pero sí que sabemos que es todo un personaje. Porque dice cosas así como toda la inmundicia de su sexo y violencia hará espumas alrededor. Todos los políticos y prostitutas mirarán arriba y gritarán salvadnos. En fin, pasos de libertinos y comunistas. Realmente estamos escuchando, como muchos sabéis, lo que escribe Rorschach en su diario. Rorschach, en el cómic, es un facha, es un tipo intransigente, es un ególatra y es un tío realmente despreciable. No lo digo yo. Lo dice Alan Moore hace poco en Twitter. Alan Moore quiso decir a la gente que cuando escribieron y dibujaron Rorschach, tanto él como Dave Gibbons, querían que fuera, pues eso, un facha pasado de vueltas que podías fascinarte con él, pero en ningún caso decir puto amo, porque está pirado, es fascista, es un ser despreciable. ¿Vale? Cosa que en la película, ya avanzaremos ahí, pero en la película no se le trata exactamente así. Porque Zack Snyder dice ¡Coño! Un tío fascista que impone sus ideologías a puñetazos y que es asocial y está amargado y busca venganza. ¡Este tío mola! Eso es lo que piensa Zack Snyder. De nuevo, no entendiendo el contexto del personaje ni de nada. El cómic empieza con esta viñeta, estas viñetas, esta página, donde hacemos un zoom desde la calle hasta alguien que está mirando y diciendo ¡Wow! Es toda una caída. La película no empieza así. La película empieza ¡Ahí está! Y se viene. Quiero que sepáis que esta escena que vamos a ver, esta lucha que sucede en el apartamento del comediante no la vemos en el cómic. Vemos retazos a modo de flashback pero no vemos esto al inicio del cómic. ¿Vale? Esto es muy importante. Parece una tontería pero define. Y se viene el frame. Se viene el frame en el momento Bueno, aquí ya se me rompió un poco el corazón pero se viene el frame en el momento en que dije ¡No! Esto no está bien. Ahí está. ¡Ahí está! Este es el momento en el que se me rompió el corazón en el cine. Acaba de destruir un muro gran parte del muro con sus puños. ¿Qué? 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 Rompe la pared de un puñetazo. ¿Qué podemos deducir de esto? Pues podemos deducir que tiene superfuerza, tiene superpoderes. Estamos ante metahumanos. Estamos ante gente sobrenatural con capacidades portentosas. Pues esto se sucede durante toda la película. Veremos como de una patada mandan a alguien volando 20 metros. Vemos como saltan de una forma espectacular por edificios y por escaleras. Vemos que realmente los Watchmen digamos aunque no se hacen llamar así este grupo de superhéroes que conocemos en la película tienen poderes pero no se habla de ello. La película entonces dice tienen poderes pero todos tienen habilidades superhumanas. Todos saltan increíblemente, todos tienen una resistencia increíble, todos tienen una fuerza increíble y el espectador que no conoce la historia dice bueno pues serán supertíos ¿no? Porque si pueden romper paredes con los puños pueden saltar 30 metros pueden dar cabriolas y pueden de una patada enviar a un maleante esto pasa en otra escena enviar a un maleante a 50 metros eso es que tienen poderes porque en ningún momento te dicen que no los tengan pero es que es que no los tienen es que son personas normales. Y otra cosa que tiene esta escena que es importante como os he dicho antes el comediante es una mierda de persona en el cómic en la historia original es deleznable es cruel es ególatra y es un cínico detestable amén de mala mala persona muy mala persona y en la película también da asco ¿qué pasa con esta escena? ¿por qué esta escena distorsiona el carácter del personaje? ¿por qué? porque una cosa es lo que cuentas y otra cosa es cómo lo cuentas en el cómic originalmente ¿qué es lo que vemos? vemos que el comediante estaba en su piso entra un tío le pega un puñetazo lo estampa lo humilla y lo tira por la ventana los policías comentan algo así como que estaba muy en la mierda porque le daban un poquito al TNL y estaban pues ya de capa caída es una muerte lamentable es una muerte a la altura de lo que merece el personaje es una muerte triste solitaria y de perdedor ¿parece esto? una muerte triste solitaria y de perdedor no aquí Zack Snyder regalándonos esta escena donde el hombre lucha hasta el último momento por su vida y donde es super fuerte y voluntarioso está totalmente distorsionando la idea del loser que se merece en cierto punto lo que le está pasando de tío que ha sido pillado en calzoncillos y humillado aquí estamos diciendo que lo han machacado que han entrado y que bueno y que es un perdedor aquí estamos diciendo puto amo aguantó hasta que pudo y luego ya pues nada pues lo vencieron pero puto amo como hace Zack Snyder con todos los personajes porque todos los personajes que sean cabrones vengativos y malcarados para él son putos amos para Alan Moore y para la obra original no lo son son despreciables esa es una diferencia bastante fundamental en una muere como un perro y en otra como un héroe eso es aquí muere como un héroe porque porque en la película se se convierte en héroes a personajes que no lo son y eso es una diferencia importante fundamental y clave el cómic de Watchmen trata a los superhéroes como decadentes ubica en una realidad más o menos realista porque el mundo que sucede en Watchmen hay gente que no lo sabe porque si has visto la película no lo sabes pero el mundo en el que sucede la historia es una realidad alternativa y mucha gente no lo sabe viendo la película pero es una realidad alternativa que se construye a partir de pequeños detalles donde nos damos cuenta de que es una historia en su época contemporánea hoy día retro podríamos decir pero se construye en una realidad alternativa donde el hecho de que existieran superhéroes especialmente el doctor Manhattan y Ozymandias han cambiado el entorno hombre si se sabe ganan Vietnam si si pero no no es eso la tecnología es diferente la sociedad es un poco diferente hay coches eléctricos y hay modas diferentes que se remarcan mucho durante el cómic no se dice que es una realidad alternativa en grandes detalles pero si en pequeños sembrados que te hacen decir ah no estamos en el mismo mundo la clave de los superhéroes y atención porque aquí es donde la película falla frontalmente la clave de los superhéroes de esta historia es que son decadentes que son miserables y que son pues unos mindundis disfrazados de una forma hortera venidos a menos y que simplemente en su día les pareció buena idea lo de disfrazarse y hacer el bien pero evidentemente fue un error todos y cada uno de ellos están tocados de la cabeza y todos y cada uno de ellos tienen las habilidades físicas de una persona incluso justita de hecho si vemos las escenas de acción del cómic no son para nada épicas son más bien rudimentarias son más bien ¿cómo decirlo? planas son más bien creíbles por así decirlo salvo Doctor Manhattan que es el único personaje que consiguió poderes prácticamente absolutos sobre el tiempo el espacio y la materia no es tanto cambiar cosas en plan este personaje era así y ahora es un poco así como cambiar el sentido de la historia porque si la historia va de que los héroes de que si alguien se disfrazase de héroe sería un tarado decadente y tú me haces una película de que si alguien se disfrazase de héroe es el tío más molón del planeta no es que me estés cambiando cosas es que me estás cambiando el propio sentido de la obra original la obra original va de que si te vistes de superhéroe en una sociedad más o menos normal eres un tarado y eres un payaso vestido de algo que bueno harás lo que puedas pero estás condenado al fracaso más que a otra cosa la película es como moláis ojalá ser superhéroe otra cosa fijaos esto que veis aquí esta página que veis aquí es la composición clásica de Watchmen alguien sabría decirme por qué esta estructura se repite durante toda la historia a veces se cambia un poco pero es una estructura reiterada en la historia ¿por qué? toda la historia es una cuenta atrás Watchmen son doce capítulos como las doce horas de un reloj de hecho las portadas asemejan esa cuenta atrás si las juntas y las miras adecuadamente ves una cuenta atrás y estas páginas son también la forma más similar que tenemos a un reloj una imagen central y un dos tres cuatro como la parte de alrededor se asemeja al paso del tiempo TikTok efectivamente eso no se puede hacer en cine simplemente no se puede ¿qué es lo que entiende el director cuando lleva esta obra a a la pantalla grande? entiende que tiene que molar es todo lo que entiende que las escenas tienen que ser impactantes epatantes espectaculares pero ¿estáis viendo este cómic? ¿estáis viendo lo mismo que yo? ¿os da la sensación de que quiere transmitir espectacularidad esta composición visual? solo con ver estas composiciones de páginas te das cuenta de que la intención no es que tú hagas guana que espectacular es todo sobre todo teniendo en cuenta como suele ser un comic book americano con paneles que se superponen con viñetas super distorsionadas grandes esta historia ¿cómo está narrada? ¿está narrada con una intención de espectáculo o con una intención de verosimilitud? ¿cuál es el tempo? ¿cuál es el ritmo? ¿cuál es la intención de estas viñetas? ¿tú cómo puedes ver esto y decir ¡guau! voy a hacer que todo sea súper guapo hay quien dice no, es que visualmente se asemeja un montón al cómic no el cómic no tiene esta intención visual en absoluto en absoluto la gente dice eso porque son los mismos escenarios sí, pero que echar los mismos fondos no significa que la intención visual sea la misma ni siquiera en el color el color de la obra son colores pulp colores planos colores que no es por la época en la época también se pintaban cómics de otra forma no hay más que ver el regreso del caballero oscuro el regreso del caballero oscuro está pintado como una película de Zack Snyder pero este cómic no está pintado como esta película con grises negros no el cómic tiene colorido es pulp porque en cierto modo está también diciéndote que estos personajes son un tanto esperpénticos que toda la situación es un poco esperpéntica Ocimandias para Ocimandias para quien no lo sepa que esto es una cosa muy conocida Dave Gibbons y Alan Moore se fijaron en varios actores galanes de Hollywood y Julio Iglesias es un hecho en sus apuntes pone ahí varios nombres en plan Burlancaster actores con solera actores con magnetismo y Julio Iglesias si si lo tengo aquí en este libro que tengo es que ahora bajaré esta estantería el libro del making of de Watchmen pone ahí Julio Iglesias Ocimandias se representa como el hombre más inteligente del mundo que es el único que supo sacarle realmente todo el partido a la fama de ser superhéroe como bien ha dicho alguien antes es capaz de parar una bala con su mano y porque eso reafirma el hecho de que los demás superhéroes no tienen que estar pegando patadas imposibles volteretas por tejados y rompiendo a cabezazos barras de metal porque eso precisamente hace que lo otro chirríe porque se menciona como una leyenda como un algo extraordinario y como algo imposible es como este tío es capaz de concentrarse es como un turco de magia es capaz de concentrarse tanto y de enfocar tanto sus reflejos y su movimiento que podría parar una bala con su mano pero no en plan que le disparen y haga así sino que muy concentrado como imaginaos a un mago muy concentrado se le acaba de hacer y conseguir eso como una gran hazaña increíble que te cagas durante muchas secuencias durante muchas secuencias del cómic o incluso al final cuando hablan con él lo mencionan y le dicen pero esto no lo puedes hacer y él hace y cuando lo hace que es al final del tebeo queda como lo ha hecho eso está relatado como alguien extraordinario dentro de lo humano pero qué extraordinario sería eso si tenemos a un montón de gente que te salta de tejado a tejado que te da cabriolas que le venga una patada a un maleante y sale volando 20 metros sin exagerar o que rompe muros de piedra con sus manos ¿dónde está el el bueno el conseguir algo fuera de lo común en el hecho de parar una bala y no estamos hablando de que pare balas sino de que es capaz en un momento dado con mucha concentración y con mucha tensión de conseguir eso como algo que se te rompe la cabeza ¿os parece que este señor que tiene que ser el carisma un tío hecho a sí mismo un tipo que fijaos en su expresión es que fijaos no sé si ve bien su cara de confianza seguridad es un tío magnético un tío que dices hostia realmente bueno seguiría sus enseñanzas ¿creéis que tiene algo que ver? ¿está poniendo una cara de malo? no solo eso el traje ojo es que el traje del cómic es como de un emperador fijaos en su expresión facial la del cómic y en la expresión facial se entiende que en su mundo lo ven como carismático pero vamos a ver que su mundo su mundo pero vamos a ver pero vamos a ver pero defendéis lo indefendible su mundo es un mundo normal y corriente no es un mundo de gente especialmente tocada que ve cosas que no hay en su mundo y en el nuestro este tío es da igual de cringe da el mismo cringe es cringe man ¿vale? de hecho la armadura el diseño la expresividad incluso del personaje es cualquier cosa menos carismática es cualquier cosa menos embaucadora genera desde el primer plano un rechazo frontal un rechazo frontal míralo la idea es que es una persona que quiere salvar el mundo pero que lo va a hacer de una forma muy particular yo sin leer el cómic de los peores villanos que he visto es que es eso en el cómic parece bondadoso que sea angelical es la idea es la idea esta escena me da mucha rabia esta escena está muy mal narrada muy mal narrada bueno otra cosa que tiene el bueno de Zack es que si hay sexo se le ponen los dientes largos y hace tetitas la escena de la violación la escena de la violación no tiene nada que ver cómo se narra en el cómic a cómo se narra en la peli y eso es una cuestión visual es una cuestión de perspectiva a ver si aquí está aquí está la escena fijaos en esta escena qué vemos pues vemos aquí a los minute men ¿no? cómo está ahí bueno se hace la foto ¿no? todo guay jajajajaja aquí está el encapuchado el comediante pim pam no está narrada igual en la peli que en el cómic y esos pequeños detalles son los que hacen que desvirtúe la intención original porque Alan Moore retrata la violación como algo grotesco sucio feo y ¡ojo! ¡ojo! ¿qué nos presenta? ¡Zac! una linda espalda la chica está bueno bueno buenita buenita ay cómo se baja la cremallera hay este plano por favor ay mírala ay las tetitas ay las cositas mira el liguero ¡qué rica mami! ¿sabéis cuál es la diferencia entre esta escena y la escena del cómic? ¡fijaos! fijaos en el plano está ella a lo lejos y está ella pues arreglándose un poco así como ajustándose las medias ¿qué haces Zac? ¿qué haces Zac? y la siguiente pues ya está ahí el tema violación narrativamente esta escena nos está presentando a una mujer vulnerable sola y sobre todo no sexualizada Zac Snyder se está tocando la 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 gaita mientras nos presenta lo buena que está prácticamente esa escena visualmente te está diciendo es que estaba tan buena creo que me estoy explicando de por qué esta película está muy mal narrada vamos al final de la historia podría decir muchas más y a lo mejor las digo pero vamos al final de la historia ¿vale? el final de la historia el último capítulo bueno como sabéis en la película sucede una explosión genérica de destrucción de una ciudad ocasionada por ocimandias que dado que Estados Unidos y la Unión Soviética están a punto de lanzarse a una guerra nuclear que podría acabar con el planeta decide usar al doctor Manhattan para generar un pulso de energía en pleno centro de la ciudad aniquilando a miles de personas el traje de semanas en el cómic es brutal los tallos dorados sí, sí es que en el cómic es espectacular es que no es que me da mucha vergüenza es que me da me provoca mucha vergüenza ajena verlo en la película y usa al doctor Manhattan para aniquilar un montón de gente y que eso pare la intención bélica de los rusos y así acabar con la inminente guerra nuclear y la paz en el mundo está hecha ese es el plan en la película bueno, en el cómic una cosa que también falta en la película es que en cierta calle donde hay un kiosco vamos conociendo a muchos personajes ¿vale? personajes que de los que vamos descubriendo sus miserias sus vidas son gente de la calle ¿vale? son parejas son activistas son personajes que en la calle vemos como van teniendo pues cierta subtrama que no parece que te lleve a nada pero que vamos descubriendo características de personalidad de relaciones de cositas con un montón de de personajes de la calle de gente de a pie de gente que a priori no influye en la trama hasta que llega el episodio final todo el cómic vamos viendo bueno, esta es la escena final vamos viendo incluso como se pelean aquí hay un momento de clímax en que varios de estos personajes secundarios terciarios se encuentran en el mismo lugar los policías también ven el tumulto y se acercan a ver qué pasa ¿veis? por esta viento de aquí tal y cual y es cuando activa su plan Ocimandias y de daña importante el quiosquero protege al niño de la explosión muy importante ¿por qué? porque ¿por qué hemos visto ¿veis aquí los demás personajes arriba? ¿por qué hemos visto a estos personajes? ¿por qué hemos vivido con ellos sus miserias sus amoríos sus desengaños? ¿por qué hemos vivido una pincelada de la vida de extraños? en la película no lo protege en la película se abrazan es muy diferente no tiene la misma carga emotiva ¿por qué hemos visto a esta gente? porque nos vamos a ver morir a todos ¿qué quería Alan Moore? Alan Moore había leído un montón de historietas de cómics donde precisamente una explosión un rayo de la muerte un X destruía una ciudad y eso quedaba como algo random algo alegórico edificios que petan y gente que muere gente que bueno pues ventanas rotas y gente gente destruida lo que quería era que cuando estos personajes muriesen y son muchos personajes y conocemos nos diéramos cuenta de la magnitud de lo que supone matar a tanta gente que te sientas afectado personalmente por eso no es una explosión lo que los mata entre la aquí vemos a un grupo que estaban en un concierto de un grupo de gente que nos han presentado este grupo es como una tendencia de moda y de música que hay y además fijaos el reloj marcando las 12 en fin imitando emulando el smiley del principio del cómic a esta gente que estamos viendo aquí destruida los hemos conocido la gente que está por aquí tirada nos suena los carteles los hemos ido viendo toda la historia el cine utopía ya lo hemos visto alguna vez de hecho el cine utopía se le ha caído la T se ha roto la utopía esta persona que vemos aquí delante muerta la conocemos a estos los conocemos y los vemos inertes a todos estos los conocemos y vemos su cuerpo sin vida y lo último que vemos es al kiosquero protegiendo al niño con su vida los dos muertos carbonizados y un monstruo deforme horripilante que es el que ha causado toda la destrucción cuando lo lees te da un vuelco el corazón para siempre es de esas lecturas que te dejan tocado no solo por lo grotesco fijaos además que ha pasado también son todo pósters son todo pósters hemos roto las viñetas ¿por qué? porque el reloj el reloj ya ha llegado a su hora ya es la campanada dong 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 son campanadas son golpes hasta entonces no habíamos visto splash pages de página completa por eso esto solo se puede hacer en un cómic porque este impacto de las páginas completas tan seguidas solo se pueden conseguir en un cómic que hasta entonces no había tenido esta composición en absoluto se la ha reservado para el momento de más dolor emocional no es que llevan calamares es que el plan en el cómic del malo no es que el doctor manhattan haga petar la ciudad el plan es fingir una invasión alienígena y consigue crear un bicho grotesco que aparece rompiendo como una dimensión digamos emulando que rompe la dimensión y de ahí muere toda la gente alrededor ¿y por qué? porque el plan de Ocimandias siempre fue acabar con las guerras y lo que quiere es que el mundo vea que hay alienígenas del espacio exterior que pueden acabar con nosotros en un suspiro y entonces ante el enemigo común todas las naciones se unirían o dejarían por miedo que es lo único que puede hacer al ser humano cambiar de opinión y acabar con su ego por el miedo a un enemigo muy poderoso del espacio exterior de otro planeta haría que nos uniéramos en la peli se supone que porque el doctor Manhattan haga petar a una ciudad el mundo deja de tener guerras en cualquier caso el doctor Manhattan al final es un arma estadounidense se ha presentado así las demás ciudades lo verían como se les ha ido de las manos a los yankees es un puto yankee no tiene el mismo sentido que una amenaza exterior por mucho que quieran decir es que es superhumano que si es superhumano o que no dado su currículum a ojos del mundo es un arma estadounidense fuera de control al revés se enfadarían más con los americanos habrían más tela en la peli bueno en la peli es esto en la peli es esto justamente el motivo por el que Alan Moore hizo esta escena además fíjate no lo protege al niño se abrazan es diferente bueno el niño que es más alto que el otro la peli hizo literalmente la escena por la cual Alan Moore hiló todo hasta el final repito Alan Moore no quería se ha dicho en entrevistas no quería hacer la típica explosión genérica de superhéroes quería que empatizases con la situación y que te doliese la muerte a través de conocer a los ciudadanos y darte cuenta de que realmente se han perdido vidas y ver sus cadáveres lo cambiamos por una explosión genérica número 37 con CGI número 32 y tira que te vas hay que ser hay que ser bastante paleto hay que ser bastante inútil para hacer esto hay que ser un insensible a que Snyder que solo le gusta el molar pues es incapaz de captar el subtexto de una historia y una historia en subtexto no es nada por eso el cómic todo el que se ha leído el cómic esto lo voy a dejar con esto todo el que se ha leído el cómic ha flipado se lo ha releído lo ha recomendado y se ha emocionado todo el que ha visto la peli le ha sudado la polla 20 kilos todo el que ha visto la peli le ha dado igual esa película salvo en el mundo friki ha pasado sin pena ni gloria tenemos una historia que todo el que ha leído ha flipado le ha cambiado por dentro le ha dejado algo aquí para siempre y una película que vaya porque será a nadie le importa una mierda podríamos decir muchas más cosas de porque esta peli no entiende a la obra original de porque búho nocturno que tiene que ser un mindundi en la peli es batman y salta y vuela y vuela de verdad vuela de verdad vuela planea y hace de por qué rostchatch es que vamos a ver vamos al capítulo 1 esta es la la escena en la que rostchatch trepa al edificio uy de repente me he ido aquí vaya esto es bastante fantasioso pero como está narrado está narrado con cierta crudeza con cierta uff le cuesta tira un gancho y trepa pero vemos una viñeta trepando como ahí que voy y sube como de hecho el gesto corporal como está el tiempo digamos las viñetas separadas como alargando mucho los momentos hace que va como renqueante de nuevo cambiamos el sentido por volar en la peli rostchatch sube el edificio así y da como un saltaco en tanto super flipado eso es cualquier cosa menos rostchatch que es un tío que está decrépito está decrépito quiero que veáis rostchatch se está yendo a bueno a pirarse a contar lo que tiene que contar y doctor manhattan le dice sabes que no puedo hacerlo y él se quita la máscara y dice hazlo y doctor manhattan hace y lo deja como un manchurrote en la nieve como he dicho y como dijo Alan Moore rostchatch es basura es un tipo que casi es un alivio que acaben con él para él y para todo el mundo ¿qué sientes al leer esto? un cierto desdém por la vida una cierta crudeza y un pues no eras nada en realidad porque está hecho en dos viñetas en silencio y hasta aquí rostchatch y hasta aquí rostchatch silencio y una mancha ¿cómo lo narran en la peli? nos espera no Ablo Ablo ¡NOOOOO! 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 Zack Snyder no entiendes nada claro Zack Snyder ve esto y dice ¡ay! con lo que molaba rostchatch hay que darle un final así y te mete que no está en la escena es que no está en la escena en la escena no está no está Búho Nocturno porque Búho Nocturno está follando con la chica dentro de la casa te mete a Búho Nocturno pero ¿qué significa que te meta a Búho Nocturno? Búho Nocturno se representa al mismo director quiere de algún modo decirte que no que han acabado con rostchatch con lo que mola que es el puto amo y por eso te mete a Búho Nocturno gritando ¡NOOOOO! rompiendo por completo el sentido de la muerte de Rostchatch la inevitabilidad y sobre todo Dr. Manhattan sale diciendo te voy a matar y dice hazlo y en la escena es como hazlo y Dr. Manhattan ¡NOOOOO! y Dr. Vanho y Dr. Vanho y Dr. Vanho Zack Snyder no entiendes nada no entiendes nada y encima eres un cobarde ¿por qué haces esto para hacerlo más cinematográfico? más para que la gente diga ¡ay o ay o ay o emoción! sin embargo la emoción estaba justo en el otro lado no eres capaz de ver la emoción ni aunque se te meta en la cama y te muerda el culo esta película no entiende la obra original ¿y Spiderman cuando sale? buena pregunta que por cierto la relación de Espectro de Seda y de Búho Nocturno nada que ver en el cómic y en la peli por sutilezas por sutilezas en el cómic te das cuenta de que Espectro de Seda es otra que está muy tarada del tarro y que cae en los brazos de Búho Nocturno porque mira un poco de calor humano y mira si cuela cuela si sale bien sale bien pero en fin este pavo pues me lo follo y la vida sigue en la peli con miraditas con cositas con detallitos te da a entender que ella se está colando por él y que en el cómic es todo mucho más penoso de hecho la primera vez que hacen el amor ah por cierto otra cosa esto pasa en la peli pero aquí aquí pasa por un motivo y en la peli pasa porque ella es idiota quiero decir ella está subida en la nave del búho y se quiere encender un cigarrillo y dice ah seguro que tiene aquí un mechero y le da un botón de fuego y tira fuego vale es un error vale porque estaba buscando el mechero y le da una cosa que pone fuego y dice ah se va el mechero y tira pues una bocanada de fuego en la peli se la ve literalmente como ve un botón que pone fuego y lo pulsa sin buscar fuego sin tener cigarrillo o sea ya aquí es un error pero en la peli es una mujer que ve un botón donde pone fuego y lo aprieta bueno cuando hacen el amor aquí está hay un paralelismo en que lo que está sucediendo en la relación de ellos está siendo narrado por Ocimandias en la tele Ocimandias está haciendo un espectáculo como de saltitos y de cositas en la tele así que os leo van a emitir un show de Ocimandias señores y señores con ustedes Ocimandias discúlpenme mientras entro en calor y se ve como ambos están acariciando miren la seguridad en el salto y empieza su maniobra lo siento te estoy aplastando dice él observen la posición de la cabeza no hay el minuto en pelos de esfuerzo sus movimientos son gráciles y serenos y el tío está como ay no puedo créanme corta la respiración y se escucha oh oh ¿qué te pasa? la elegancia en el balanceo es extraordinaria no puedo apárate un poco oh oigan a la multitud al ver este increíble salto y dice está bien solo necesito unos minutos el tío como que tiene un gatillazo y así termina el magnífico espectáculo aquí están pasando dos cosas estamos viendo una narración paralela que nos está sirviendo de 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 metáfora de comparación con la el patético intento de fornicio que tenemos en el sofá además en el sofá como muy cutre con la ropa medio puesta con un tío con el el vencedor el ganador el ídolo ocimandias haciendo pues saltirones siendo la estrella y además se está mofando sin querer de todo lo que está sucediendo aquí y aquí vemos esta escena esta proyección de diamantes de siluetas diamantes que también tiene que ver con con una subtrama que en la peli no aparece en fin he puesto muchos ejemplos podría poner muchos más pero creo que con la escena de bueno estoy gritando no mientras muere Rorschach tenemos suficiente para ver como no entendiste nada Zack y esta película lo dicho pasó sin pena ni gloria por el cine y el cómic es una obra que todo el que se lo ha leído ha quedado marcado de por vida ¿está bien la peli o no? no evidentemente no lo peor de la película es la charla de Marte pues te digo una cosa en el cómic es el mejor capítulo ¿qué te parece eso? el capítulo de Marte en el cómic fue premiado hasta la extenuación es considerado el mejor capítulo del cómic y efectivamente en la peli es un coñazo ches buenas noches chau 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 madre mía que intenso ha sido esto por favor